y a su vez vamos a terminar llorando tal vez, porque tenemos que recorrer un camino muy especial y eso no es fácil. Les voy a dar unas ilustraciones antes de ir a lo que la Biblia dice. Cuenta una historia de que un matrimonio fue un zoológico y el gorila, el enorme gorila por la jaula miraba a la esposa y le hacía como que tenía así como lo que le gustaba a la mujer. Y la mujer se le empezó a hacerla linda al gorila y le guineaba el ojo y el gorila y le mostraba así el hombre y el gorila y el hombre dice no lo molestes al gorila y así así se levantaba un poco la falda o pollera le mostraba la pierna y el gorila. Entonces de repente tanto insistió que el gorila desesperado por la esposa la chica del muchacho rompe la red y dice la balanza y ella grite y dice el marido y ahora que hago, ahora que hago, nada. Decirle lo que a mi, que te duele la cabeza, que estás cansada, que te duele la cabeza, que estás cansada, que te duele la cabeza, que estás cansada. Que te vaneada que hacía. Bueno, si querés te cuento otra historia. ¿Esto lo están grabando? ¡No! ¡No, no, no! Dice que un hombre había ido a otra ciudad con su esposa y él hablaba de cualquier tema. Y le pidieron una conferencia que hable del sexo. Y entonces él, la esposa, no le quiso decir el tema, le dio vergüenza. Y le preguntó a la esposa, ¿de qué vas a hablar en esta conferencia? Y entonces dijo, de navegación en velero. En velero, ¿eh? Entonces, bueno, él fue y habló del sexo. Y resulta que al otro día en una tienda, la mujer estaba comprando y ahí vi un hombre. Y de repente el hombre oye el apellido de la mujer y dice, ¿usted es la esposa de tal hombre? Sí, me interesó mucho su conferencia, la conferencia de su marido. Me pareció que cuánto sabía del tema. Y ella lo miró y dice, qué raro la verdad, porque mi marido solo lo hizo dos veces y la primera devolvió y la segunda se le volvió un peluquillo. ¿Se entiende? Yo estaba pensando en el velero. Bueno, les cuento, ahora eso es borrado después del primero. Y ahora lo pone en la página web. No, me muero. Cuando empecemos el estudio, vamos a mirar que la Biblia tiene mucho que hablar de este tema. La primera pregunta que te tenés que hacer es, ¿por qué nadie me enseñó? La segunda pregunta es mayor. Te tenés que preguntar, ¿qué estamos enseñando en la Iglesia? Porque estos días, ¿qué estuvimos hablando? Estamos hablando de Génesis, de Efesios, Génesis 2, 3, 4, Efesios 5, 1 Pedro, capítulo 3. Estamos hablando de las escrituras aplicadas a la vida. ¿Qué estamos predicando en la Iglesia? Mensajes de un corte teológico no práctico. La teología tiene que ser práctica. Este libro es la revelación. Quita el velo, Dios muestra su corazón para transformar nuestra vida. No damos mensajes para sorprender a la gente, para que digan, ¿cómo sabe del griego, del hebreo? La Biblia es un libro práctico. El Señor habló de las aves, de los panes, de los peces, de los jueces, de las viudas, del agua, de las puertas, de las ovejas. Llegó al corazón de la gente y lo transformó. O sea, no solo quiero que veamos lo que la Biblia dice, quiero hacerte pensar cómo está la educación bíblica en nuestras iglesias. Porque cuando veas todo lo que la Biblia tiene que decir de este tema, vas a decir, ¿por qué no me enseñaron? ¿Y por qué no estamos enseñando la Biblia, toda la Biblia para todo el hombre? ¿Por qué estamos llevando a un nivel que creemos que enseñar la Biblia es darle una altura que debe tener y una profundidad que el mensaje debe tener, pero que es inalcanzable? Alguien, creo que fue Spurgeon, definió esto como que vienen las ovejas pero el predicador alimenta jirafas. Y quiere alimentar jirafas cuando las ovejas son las que vienen con necesidad de alimento. Este es un gran tema. Tengo una carpeta acá, es muy interesante, se llama el sexo en el matrimonio, donde ahí tenemos todo este material. Y en el dibujo hay un matrimonio mayor, muy grande. No voy a decir a quién se parece de acá, pero... Y hay una escalerita en un árbol y una casita en un árbol. Y él está con una almohadita y una vela, y ella también con una almohadita. Y él le dice a ella, viejitos los dos, ¿no? ¿Por qué esperaste hasta nuestra boda de oro para contarme que siempre quisiste hacer el amor en la casa del árbol? Así que bueno, vamos a empezar y vamos para Génesis 1.27. Después, si podemos, le dejo este apunte para que lo fotocopien. Génesis 1.27. La vida matrimonial es un reino privado. Dice, creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Vamos a comenzar y tener una brevísima oración. Querido Padre, gracias por todo lo que nos has dado este día maravilloso. A pesar de lo breve, hemos estado con tu palabra, con los hermanos, en comunión. A un Señor disfrutando de tanta risa y alegría ver lo que tú has creado. Señor, háblanos en esta noche por tu palabra, directo al corazón. Nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia e iglesia necesitan y necesitamos que nos hables. Hazlo por tu palabra, por la obra de tu espíritu y la limpieza de tu sangre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, cuando hablamos de que el matrimonio es un reino, la vida matrimonial es un reino privado. Privado significa que es quitado de la vista del público, que no es para uso común. Y vamos a hablar del sexo porque es un reino privado de intimidad, un mundo especial de afectos y ternura, separado de todo el ruido y la locura del mundo. La Biblia no dice solo se unirá a su mujer, dice en Génesis que serán una sola carne. El matrimonio, y es lo que no empezamos a entender y deberíamos hacerlo, ha sido diseñado para hacer frente a los furiosos ataques de la vida. Y para ello debemos mantener los principios de unidad e intimidad. Un hogar así tendrá seguridad en el amor del otro, en lo sagrado del sexo, tendrá estabilidad en el orden del hogar, en la posición y los derechos, en la teocracia de Dios gobernando, y tendrá la serenidad en la armonía de la fe y la unidad de objetivos y la mutua participación. Para empezar debemos dejar de lado todos los conceptos cerrados. Quiero leer algunos conceptos cerrados totalmente equivocados. Por ejemplo, primero, pensamos que los años de casado indican que deben ser felices sexualmente. Los años de casado no significa que deben ser felices sexualmente. Hoy les conté cómo de recién casado mi esposo y yo trabajamos con matrimonios, y uno de mis problemas era decir, bueno, recién casado, ¿cómo voy a enfrentar el tema del sexo con gente que tenía 10, 15, 20 o 30 años de casado? Y me di cuenta y descubrimos en la experiencia y en el consejo y en la charla que podés tener muchos años de casado y no ser felices sexualmente. Un segundo concepto errado es creer que la felicidad sexual está ligada con muchos hijos. Tener muchos hijos no significa ser feliz sexualmente. Por el contrario, los hijos van viniendo y no es así. Sí, me acuerdo que estaba viendo en la televisión un programa que estaban mostrando un matrimonio. Creo que tenían, no sé si 12, 14 hijos. Y lo impresionante fue que la cámara empezó a mostrar al hombre. El hombre, un hombre de campo así, rudo, ¿no? El rostro en justo, una persona muy seria o así grande. Y estaban en fila los chicos, ¿viste? Que eran 12 o 14 desde el más grande. Y al último la mujer, ¿no? Y la mujer estaba así como con su vida que parecía que se iba a morir en un momento, ¿no? Entonces vos podés decir, y tienen 5 hijos. Te pido por favor que no creas que por tener hijos vas a ser o esa persona es feliz sexualmente. En tercer lugar, pensamos que la juventud debe traer aparejado que un matrimonio sea feliz sexualmente. Ser jóvenes no significa ser felices sexualmente. Es decir, se casaron jóvenes, ellos no es así. La información pudo venir mal, la preparación del corazón es la clave y pueden no haberlo tenido. Al contrario, nosotros acompañamos a las parejas en la etapa antes de casarse y cuando se casan la ayudamos porque la luna de miel no es lo que esperaban, porque pasan mucho tiempo. Lleva un par de años el ajuste sexual, el aprender y crecer y si los dos llegaron, como Dios dice que deben llegar vírgenes, no es fácil, es lindo porque el camino hay que recorrerlo. Pero como siempre decimos a los muchachos y chicas de nuestra iglesia, no es como las películas que se dan unos besos, terminan haciendo sexo y aparecen enseguida fumando al rato. No es así, eso déjalo para Hollywood. Es otra la relación donde uno va creciendo y aprendiendo con la pareja y es un privilegio poder ayudar a parejas a crecer en esta área y que la pareja vaya creciendo. Ser jóvenes no significa felicidad. O sea, pensamos que la experiencia anterior, tal vez de inconverso, le va a ayudar. Al contrario, a veces lo entorpece. A veces decimos, sí, se convirtió y tuvo mucha experiencia en el mundo, con mujeres, y se casa y no quiere decir que sexualmente ande bien. Al contrario, fueron malas experiencias, con un fin egoísta, con un fin solo para disfrutar él. Y entonces no logra nunca ser una persona que pueda satisfacer a su esposa. Ese es un concepto terriblemente mundano y equivocado. Otro concepto equivocado es que hay mujeres fís, frígidas. Esa es una palabra como para decir, esta mujer está enferma y no puede responder. Saben, lo que tendríamos que hablar es falta de respuesta sexual. Y ustedes van a ver en un momento, al terminar, que las razones orgánicas para que una mujer no responda sexualmente son mínimas. La mayoría de las veces tiene que ver con los hombres, que no sabemos y no ayudamos a la mujer para que disfrute de esta vida. Casi como que queda reservada a los hombres y las mujeres aceptan ese papel tan triste de la vida, como que el sexo es para hombres y Dios creó al cuerpo de la mujer para responder sexualmente. Y es terrible porque encima hay mujeres que llegan con la idea de que la madre y la abuela le metió, mirá, él se va a sacar y satisfacer él y no es para vos. Y le dice tantas cosas que en la noche de boda, el muchacho entra allí en la noche de boda, siempre en Argentina se renta un hotel muy lindo, la pareja va allí a un hotel muy lindo, no sé, se nacía acá, antes de salir de Luna de Miel. Y es interesante porque entonces el muchacho entra a la habitación y ella está ya atajada y dice, no me toques, no, no, no te dice nada. Es que la madre y la abuela le empezó a decir y le transmite todas las infelicidades que ella tuvo y creemos equivocadamente que hay mujeres frígidas cuando la verdad es una falta de respuesta que los hombres no hemos ayudado a dar. Otra mentira es que los años desgastan, al contrario, los años vividos a la manera de Dios enriquecen la relación sexual. Esto tiene un principio, lo que no se usa se desgasta, pero un buen hombre y una buena mujer que han tenido una buena vida sexual, cuanto más años más van creciendo y disfrutando. O sea, no solo uno disfrutó de que recién casado pasan 20, nosotros tenemos 23 años casados y yo espero dentro de 23 años más, con 70, 80 años, seguir corriendo a mi esposa por la casa. Y yo digo, bueno, ni que te alcance de eso, y que se me caen los dientes y me los pongo y les tiro con el bastón, ¿viste? Pero, ¿de quién te digo eso? No quiero mirar a los que se ríen de menos. Los años no desgastan, al contrario, los años vividos a la manera de Dios enriquecen. Otro pensamiento, que la menopausia quita el placer, al contrario, la mujer muchas veces disfruta porque están liberadas del temor a tener hijos. Aún otro pensamiento equivocado, que el embarazo corta la vida sexual. Muchas veces, por el contrario, este es un tiempo en que la mujer se siente, por una presión en el cuerpo, más deseosa y más motivada. Así que no es difícil que una mujer embarazada esté corriendo al marido, ¿no? No, 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 tanto, pero no es así, es que dicen, ay, cómo está embarazada, no. No, otra idea es que después de los 60, 70, 80 no se disfruta y no es así, es el enfoque de la vida, puede ser más espaciado, más lento, pero también mejor. Y la mujer no declina fisiológicamente y pueden aumentar hasta los 70 años. La regla es que lo que no se usa se pierde. Y aún la histerectomía pensamos que anula a una mujer sexualmente, pero no es así. ¿Por qué digo todo esto? Porque tenemos demasiados pensamientos equivocados. Arranquemos con lo que Dios dice, el verso 27 del capítulo 1, Dios lo creó. ¿Te parece poco? Dios creó al sexo. Esto no tiene nada que ver con las películas, con el cine, con internet. Esto tiene que ver con el corazón de Dios. Dios lo diseñó, nació en el corazón de Dios, toda su creación fue buena. Él dijo que no era buena la soledad del hombre y Dios formó a la mujer, la trajo al hombre y el sexo, más allá de lo que el mundo ha ensuciado. Lo que Satanás alimenta en la mente, el corazón de las personas y la carne desgasta, es una maravillosa creación de Dios única. Es un misterio de intimidad con una persona de la cual terminan naciendo nuestros hijos, en una intimidad de amor profunda. Es algo precioso. El sexo es para procrearse. En Génesis 1, 28, Él dice allí que va a multiplicar la tierra y fructificar y llenarla. Y también dice, eso Génesis, no lo voy a leer ahora, 9, 1 y Salmo 127, 3. Dios aseguró el crecimiento de la raza. Hemos nacido, nuestros hijos nacerán de esta unión, hemos nacido en una unión única de amor entre hombre y mujer y es para procreación. Así que número 1, Dios lo creó. Número 2 es para creación, procreación. Número 3 es para placer. Acompáñenme a Cantares capítulo 5. Cuando hablo de procreación todos son de acuerdo. Dice placer, bueno, cuando vos no te das cuenta que el sexo fue diseñado para placer, estás perdiendo de vista la mano del Creador. Cantares capítulo 5, 1 al 14, dice, vine a mi huerto, armada, hermana, esposa mía, tomé mi mirra, mi aroma, comí mi panal, mi miel, mi vino, comé de amigos, yo dormía pero mi corazón velaba, y sigue hablando. Y por ejemplo, para que veas como el marido se goza en el cuerpo de la mujer y la esposa habla del cuerpo del esposo. En el verso 10, la esposa dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Y dice, su cabeza es de oro finísimo, sus cabellos crepos, negros como el cuervo, sus ojos como paloma. Luego habla de las mejillas en el verso 3, habla de sus manos como anillos de oro, su cuerpo como claro marfil. En el verso 15, la mujer habla de las piernas del marido como columnas de mármol fundadas. La mujer halla placer en el cuerpo del hombre. Claro, vos me decís, mi marido no es rubio y blanco, es un negro morocho, así. Mi marido no tiene las piernas como columna, son como dos palitos, así. No importa, lo que sí tenés que ver es que en la Biblia la mujer haya placer en el cuerpo del hombre. Lo mismo en Cantares capítulo 7, del verso 1 al 9, el esposo describe el cuerpo de la esposa, habla de los pies en las sandalias, habla de sus manos, de su ombligo, de su cuello, de sus ojos, y hay una descripción de lo que él encuentra placer en uno, en el otro, en el cuerpo físico. ¿Saben? Cuando dejamos de lado el concepto de placer, estamos equivocando la verdad bíblica. Dios lo creó, lo hizo para procrear la raza, pero lo hizo para placer. Acompáñame a Proverbios capítulo 5, es un gran capítulo de Proverbios que tenemos mucho que aprender. Otra vez, no olvides que estamos viendo qué dice Dios, y viendo cuánto la Biblia habla de este tema. El capítulo 5 de Proverbios tiene 23 versículos, y tiene dos divisiones muy importantes. Del verso 1 al 14, da todos los consejos para huir del adulterio, de la mujer extraña. Entonces dice, cuides, verso 2, guardes consejo, cuídate de los labios de la mujer extraña, verso 3, de su paladar, que es más blando que el aceite, que su fin es amargo. Verso 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol, sus caminos son inestables, y sigue hablando, huí del adulterio, huí de la mujer extraña, tené principios claros. Quiero hacer una referencia en este tema del adulterio, sigue hablando, y entonces termina diciendo que cuando caes en este adulterio, verso 11, vas a gemir al final. En el verso 10, te van a sacar la fuerza, vas a perder el trabajo, vas a perder dinero. Vas a decir, verso 12, cómo aborrecí el consejo. Mi corazón menospreció la reprensión, no oí la voz de los que me instruían, y terminé, verso 14, estando mal en todo, en la sociedad y en la iglesia. Así que el adulterio es terrible, y el adulterio requiere principios y vallas de protección. Cada uno puede manejarse de una manera, pero Dios quiere que tengamos vallas que nos protejan. Lo que voy a decir es algo, y no quiero ofender a nadie ni ninguna iglesia, pero es importante principios morales. La gente que está en el liderazgo de nuestra iglesia, en el mes de marzo, cuando comienzan, ellos tomen un papel con cuatro cosas que buscamos de ellos, en cuanto a la relación de los ancianos con ellos, y diez principios morales que involucran que un hombre casado no lleve a una mujer casada, que obviamente no es su esposa. Estamos hablando de alguien de relación de edad, ¿no? Un hombre de 30 años puede llevar a una señora de 70, si no es muy joven la hace de 70. No, no, no. Estamos hablando de que no hay un hombre andando con la esposa de otro, una esposa con otro. Yo no aconsejo mujeres, mi esposa las aconseja, mi esposa no aconseja a hombres, yo los aconsejo, aconsejamos juntos los matrimonios. En nuestra iglesia ponemos principios muy claros, porque creemos que no es cuestión de que desconfío, es cuestión de que tenemos principios básicos que sean protección para lo que Dios busca. Ahora, lo que quiero referirme es que hasta el verso 14 te dice, no, 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 al sexo fuera del matrimonio. Pero del verso 15 al 23 habla de la bendición y de lo hermoso de la vida matrimonial. Vamos a leerlo. Dice, hablando del sexo en el matrimonio, bebe el agua, verso 15, de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. Pregunta, ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo? Y ahora habla en hebreo, en el texto hebreo del sexo, y dice, es un manantial bendito, y alégrate con la mujer de tu juventud. Ahora observá el verso 19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. La palabra en hebreo, caricias, no es caricias, es la palabra para pechos o seno, que está en hebreo y el traductor no la quiso poner. Bien no entiendo por qué, porque después la tradujo en el verso 20. En el verso, ¿cómo dice ese versículo? Las Américas, dice, amante, el 19, ¿verdad? El 19, sí. Amante sierva y graciosa gacela, que sus senos le satisfagan en todo tiempo. Y vos fijate que en la Biblia de los 60 no lo pone, y en el verso 20 lo pone, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Dice, la vida sexual es un manantial de vida, es algo que rejuvenece, es una alegría donde te satisfaga, verso 19, en todo tiempo. ¿Qué pasó que hemos dejado de lado una de las áreas más importantes del matrimonio? Y los caminos del hombre, verso 21, están ante los ojos de Dios. Y cuando vos no te das cuenta, dice el verso 22, vas a ser prendido por tu iniquidad, retenido con la cuerda de tu pecado, y morirá la persona que no aprovechó la vida matrimonial y buscó afuera por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. El sexo es hermoso, en el lugar correcto, matrimonio, con la persona correcta, cónyuge. Todo lo demás, proverbios lo cataloga, verso 22 y 23, como una locura y con tristes y terribles consecuencias. Así que, ¿por qué hemos dejado de lado esto? En 1 Corintios 7, verso 2 y 3, dice que es nuestro deber no privar al otro del placer que corresponde. Dice, y se separen por un poco breve tiempo para orar y no más. No hay un don de incontinencia de con que yo sobrevivo a esta vida. Ahora, yo no me quiero meter en problemas, pero yo tengo un problema hoy en día. ¿Quedo bien con ustedes o digo lo que Dios dice? Y lo que Dios dice es muy claro. Que no puedo dejar por un breve tiempo. Y cuando alguien me dice y estoy separado de mi esposa un mes, un año, dos, ¿cómo hace con su vida sexual? ¿Cómo maneja esa intimidad? ¿Está expuesto a cualquier otra mujer y la mujer a cualquier otro hombre? Y más allá de lo que haya pasado o no en tu vida, no estamos llamados aquí a juzgar. Es lo que dijimos hoy. Tal vez hemos llegado a este punto por la gracia de Dios, pero estamos mirando cómo hay que hacer las cosas correctas. ¿Usted qué le enseña al hijo? ¿Cómo hacer las cosas a la luz de lo que le pasó a usted o cómo hay que hacerla? ¿Cómo hay que hacerla? Como Dios quiere. Y Dios tuvo gracia con usted, pero no le exige esa gracia a sus hijos cuando Dios está enseñando otra cosa. No es preocupante ver hombres viajando por el mundo y su esposa, ¿dónde está? Y no estoy hablando, yo he venido aquí sin mi esposa, más de una vez he estado con ustedes. No estoy hablando como una norma, pero estoy hablando de personas que uno necesita ver el matrimonio. La iglesia necesita ver el hombre y la mujer juntos y están ahí juntos en esa relación y juntos porque es lo que Dios quiere, lo que Dios busca, es lo que Dios diseñó. Y fuera de esto, podemos especular y tener nuestras propias ideas y pensamientos, pero esto es lo que Dios dice. Y Dios dice, por un breve tiempo, ¿qué entiende por un breve tiempo? Quiere decir que hay una necesidad ligada que tiene que ver con lo físico y con lo emocional a la vida íntima que no puede ser descuidada. Lo creó Dios. Dios lo dio para procrear, para placer y unirse al hombre, a la mujer. No era suficiente sino unirse y ser una sola carne. En Génesis 18.12 Sara se rió y no sé si usted se acuerda, pero yo lo voy a leer. Estoy preocupado que me miren como que estoy inventando algo yo y está todo en la Escritura. Génesis 18.12 dice, se rió pues Sara diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Ahora Sara era alguien especial porque Dios le dijo que nueve meses después iba a tener un hijo y ya era grande. Y dijo, ¿cómo voy a tener deleite? ¿Sabe qué es la palabra deleite ahí en el hebreo? Es la palabra edén. Edén significa placer o deleite. Así que, ¿cómo voy a disfrutar? Ya como diciendo, Abraham está viejito, es un abuelito. Ya, Abraham, vení, que vi, vi. Esa Sara con esa contestación está diciendo que Dios lo creó así. Si yo le digo que en Éxodo capítulo 1 habla de sexo, usted dice, no, Éxodo habla de las esclavitudes, Egipto, de Moisés, quiere acompañarme, vea, Éxodo capítulo 1. Enfoquemos lo que Dios dice sobre este tema trascendente de la vida. Más allá que por una circunstancia usted tuvo que separarse de su cónyuge y por otra circunstancia Dios le dio gracia y pasó tiempo separado y sobrevivió. Vuelvo a repetir, no estoy acá para juzgar lo que usted hizo, sino para mostrar lo que Dios dice y vivamos a la luz de lo que Dios dice aunque a usted le alcanzó la gracia, no vaya más allá de esos límites. Éxodo 1.12 Pero cuanto más los oprimían, ¿se acuerda que el pueblo egipto, faraón más oprimía al judío, ¿no? Y qué pasaba tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Por qué tenían cada vez más hijos los judíos? Porque tenían más sexo. A menos que de otra forma no, es imposible. Más opresión, más vida íntima. El faraón y todo Egipto le quitaba la libertad, le quitaba la salud, le quitaba todo, pero no le podía quitar la intimidad. Cuanto más problemas hay, más sexo. Así que hombres pueden acercarse, llegar a la casa y decir, mi amor, hoy tengo mucho opresión. Me agradecen los hombres, ¿no? Ya me regalaron una crema para peitar, dice. Así que imaginate. Pero, dice, más se multiplicaba. Ellos se encontraban en la vida íntima un refugio a toda la maldad de Egipto, de este mundo sucio. era un lugar de bendición. ¿Qué era lo de Proverbios 5 y Cantares 5? Que llena la vida, que da gozo a la vida. Eclesiastes 9.9 y no voy a leer más textos de este tema porque tenemos que seguir, pero me preocupa que no captemos algo que es bíblico. Dice Eclesiastes 9.9 Goza de la vida con la mujer que amas. ¿Qué piensas? Que Dios vino aquí y quiere castigarte. Todos los días de la vida, de tu vanidad que te son dados debajo del sol, goza de la vida con la mujer que tú amas. Y no voy a leer, pueden anotar Deuteronomio 24.5 o Génesis 18.12 Un concepto más sobre lo que Dios creó el sexo derriba la soledad y establece una comunicación íntima. Génesis 2.18 No es buena la soledad del hombre. ¿Saben? Voy a leer algo Génesis. Tengo que leerlo porque estoy pensando que no quiero que quede como una opinión personal sino lo que Dios dice. Pero en Génesis 24.67 Alguien está recordando que dice ese texto ojalá que te acuerdes. Dice Génesis 24.67 Y le trajo Isaac a la tienda de su madre y la trajo Isaac Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Vino su esposa para traer consolación en su dolor. Si tenemos telarañas colgadas en nuestra mente heredadas pidámosle a Dios que con su escoba purificadora las barra las limpie para que podamos comprender no solamente que el sexo dentro del matrimonio viene directamente de las manos de Dios sino que lo dio como un precioso regalo para deleitarnos y procrear y ser llenos y multiplicar y sojuzgar esta tierra. Es un concepto que hemos perdido de vista y que desgraciadamente no hablamos lo suficiente. Vamos a otro tema sobre este tema del sexo. Hay dos enfoques distintos lo que significa para el hombre y lo que significa para la mujer. Cuando entendemos estos enfoques vamos a entender cómo encaramos la vida sexual. Todo pasa por esto. Así que vamos a primero ver qué significa para un hombre. Y luego para una mujer. No hay defectos en esto. Somos diferentes. No hay por qué ser iguales. Vamos a para el hombre. Algunas cosas para el hombre. Satisface su instinto sexual. El hombre posee un fuerte instinto sexual. Las mujeres también lo poseen pero puede ser en ellas esporádico en el hombre es continuo. Dios diseñó al hombre para ser un iniciador, un proveedor, un jefe de familia. Así que por eso las 300 millones de espermatozoides que se mueven en el hombre y aún dependiendo de su edad es una fuerza acumulada que ayuda cuando es canalizada a su bienestar físico y mental. Cuando vos pensás en tu marido decís es un es un gorila ¿no? Es un insaciable. es alguien que parece que le salen los dientes a caer lo es tenés razón lo somos pero hay un instinto sexual que ahora vas a ver cómo se complementa que está ligado a la vida y te quiero decir como mujer aunque no lo entiendas no está desposeído de amor al contrario no hay cosa más preciosa para el hombre que desear y desear a su esposa. Ahora otra cosa otorga plenitud a su hombría el hombre tiene un ego fuerte y necesita considerarse un hombre y de alguna manera su instinto sexual está ligado a su ego o sea puede fracasar en muchas áreas pero este hombre que se siente que es alguien importante en la vida íntima es alguien que que se siente más allá que puede ir más allá en medio de deudas y problemas un hombre que se siente que puede cumplir con su esposa significa algo muy especial para él que trae bendición y transformación realmente es una pena porque hay muchos hombres que están perdiendo este enfoque y más allá de la cuestión de que el hombre puede consultar a un doctor por un problema orgánico tiene que la mujer entender qué importante es para el hombre esta área y una cosa muy interesante es que ella es la clave porque una mujer sabia y comprensiva hará saber que él es un excelente amante sin mentir no me va a creer que yo sin mentir no, no, no está hablando de que tiene que ver con la fortaleza en el liderazgo hay hombres que ven una amarga frustración yo se los veo en la cara se siente en el ambiente y tiene que ver mucho con esto otra cosa para el hombre intensifica su deseo amoroso hacia su esposa la mujer viene por otro camino a la vida sexual estamos hablando del hombre para el hombre va aumentando su deseo amoroso como Dios le dio este poderoso instinto sexual al hombre y provoca su conciencia intensifica su amor por la esposa porque el intento o el instinto sexual del hombre solo puede ser aliviado por algunos caminos que no son buenos la prostitución la fornicación la masturbación o la homosexualidad cualquier degradación tiene que ver con caminos que no son puros limpios santos y que no están acompañados de una conciencia limpia pero canalizar toda esta energía a través de la vida sexual con su esposa es una conciencia que Dios da y que acusa en Romanos 1 y que trae una intensificación no me pidan que repita la palabra de amor por la esposa es algo que mujeres no logran captar creen que él es un animal que desea clavar las garras y no entienden cuánto deseo se convierte en profundo amor algo más va reduciendo fricciones en el hogar porque un hombre sexualmente satisfecho es un hombre contento y una esposa sabe lo que digo dice que estás tan enojado ya te conozco y está contento y al otro día está y los chicos se matan y el perro muerde y no sé y cae una bomba y se cae una torre y le que te pasó es que bueno y le proporciona la experiencia más extraordinaria de la vida quiero terminar diciendo algo sobre el hombre importante y que las esposas se atiendan bien el problema espiritual más consistente con el hombre tiene que ver con su vida mental y el sexo puede aparecer ser lo más importante en su mente y hay muchas mujeres que fallan en comprender este problema masculino el señor habló de esto en Mateo 5 28 y el adulterio mental probablemente ha llevado más hombres sinceros a la derrota espiritual que cualquier otro pecado una persona una esposa con plena respuesta sexual puede ser una bendición grande para conservar la vida mental de su esposo agradable a Dios no es la única razón pero ayudará mucho yo quiero que pienses mi querida hermana como es tu actitud en esta área tenemos que pensar claramente una mujer se debe arreglar para su marido debe estar vamos a decir como voy a usar una palabra no me gusta usarla pero es provocar a su marido o sea generar en él algo el mundo lo hace porque es una provocación hacia el pecado esto es algo que tiene que ver con la santidad es una mujer que se arregla y se cuida porque sabe lo importante para el marido saben las personas caen en adulterio en su trabajo por tres razones dicen las estadísticas número uno porque las personas van a sus trabajos bien arreglados entonces tu marido se encuentra con otra mujer en la oficina bien arreglado número dos porque pasan mucho tiempo juntos y número tres porque las personas en su trabajo se muestran agradables así que es importante que pienses el hombre llega y encuentra una imagen en la mujer de la casa y dice bueno pero yo estuve trabajando con los chicos que querés que haga y entonces hay todo un debate y no estamos hablando que la mujer quiera ser una modelo internacional sino que sencillamente sepa cuando llega el hombre sepa cómo cuidarse y sepa cómo arreglarse de dónde sacaste que santidad tiene que ver con una vida opaca gris con un descuido físico la Biblia dice que la mujer se vista con decoro y que su corazón su vestido sea el interno pero cuando habla de decoro habla de algo que embellece la vida la mujer fue dada como una preciosa flor en un jardín donde desprende olor suavidad y color y como mujer debe velar usted y cuidar eso es una tontería pensar que el hombre va a estar rodeado en un mundo donde mujeres compiten con una belleza externa para arrebatar por pecado tras pecado el alma dice la Biblia que la mujer arrebata y le enlaza el alma del hombre que lo somete a mortal angustia que lo come como un pedazo de pan no sé si las personas o las hermanas están dándose cuenta lo importante de esto cuando una se da cuenta uno sabe que esta es un área en la que debe hacer la tarea no olviden ahora vamos a hablar de lo que es para la mujer y la responsabilidad del hombre las mujeres no se pongan más ya le vamos a dar al hombre pero déjenme darle a ustedes mis queridas hermanas porque si no no van a entender la prioridad que es esto yo sé que en este momento todos los hombres me aman y me quieren pero en un momento me van a odiar porque le voy a hablar del otro lado hoy puede ser una noche diferente cuando delante Dios dice Señor no he sido lo que debo ser como mujer debo cambiar debo aprender debo sacarme telaraña de mi cabeza debo entender que puedo ser una mujer santa amante de Dios y eso no significa que venga vestida como de una manera que vayas alejando a mi marido y entiéndase bien no estoy hablando que vista a usted que diga ¿qué le pasó a esta? no, no quiero que mañana aparezca a Rince ¿qué le pasó? estoy hablando de cómo es usted para con su marido para mí mi esposa tiene una frase fantástica cuando le habla a chicas jóvenes ni monjitas ni loquitas o sea ni una cosa ni otra no es que va a ir desfilando en una pasarela ni tampoco siendo una monja tan sacada de la época de Martín Lutero porque ese no es el concepto que ha dado Dios vamos a hablar de lo que significa para una mujer las mujeres ya están tranquilas ahora vamos observe que distinto enfoque le da plenitud a su femineidad una mujer que se siente fracasada en el lecho matrimonial tiene problemas de aceptar su femineidad total si la mayor parte de su vida marital resulta insatisfactoria la imagen de sí mismo se va a ver complicada y la imagen sexual de la mujer sin respuesta sexual no posee una buena imagen de sí mismo para la mujer la vida sexual le asegura el amor de su esposo por lo menos en cinco tipos de amor observe que diferente el pensamiento el punto de encuentro es el mismo amor de compañerismo la mujer contempla el matrimonio como un compañerismo perpetuo o sea la esposa quiere tener al marido y ocuparse ahí con ese gozo de estar juntos y busca compañerismo la mujer no busca lo físico busca el abrazo el cariño y entonces la mujer le dice che no te puedo abrazar vos ya querés otra cosa y es que en realidad el hombre tiene que callarse y dice no, no, no mientan ahí no, no, no mientan esto lo están grabando no, no mientan pero la verdad es que la mujer busca compañerismo busca cariño es, ¿saben? es algo tan especial para la mujer por eso necesita intimidad por eso la mujer dice ay, pero se durmieron los nenes anda a fijarte si, se durmieron dale un golpe algo pero cerraste la puerta con llave si, cerraste la puerta con llave ay, no puedo el gato, el gato y vas y matas a ese gato por el gato te digo estoy que no puedo porque está aquí y quieres esa eternidad esa intimidad ese es ahí en silencio y el hombre ya no sabe qué hacer lo peor es que no sé por qué cosa del destino siempre llama por teléfono en ese momento llega a la casa la suegra no sé por qué y te llama y vos estás ahí, ¿no? y ¿qué está vos haciendo? ¡eh, eh, eh! no tiene video bueno, no mira pero vos decís no, me estás mirando o golpea la puerta ¿viste? y dices ¿por qué no lo dan? y claro vos salís con los pelos así arañado acá y dices algo pasó pero lo cierto lo cierto es que la mujer busca esa intimidad busca un amor en segundo lugar compasivo o sea cuando sufre física o emocionalmente es un amor compasivo y busca también un amor romántico por eso la mujer necesita caballerosidad flores para el hombre es todo rápido ¡ah, ya, ya! el hombre el enfoque al hombre es así le mira las piernas a la mujer a la esposa y dice ¡uh, ya está! pero mi esposa me mira las piernas a mí y yo tengo piernas lindas miren, no y dice tapate no seas ridículo ella no le interesa eso entonces ella quiere flores cariños así que más o menos si querés algo empezá una semana antes así no, no tanto no, no dos, tres veces más semanas pero empieza la mañana cariños claro y después como hombres somos de madera queremos algo que ella no puede dar porque para ella no es algo físico empezó por lo emocional por el trato las flores claro las mujeres decían cuando enseguida ¿por qué me lavaste los platos? ¡qué raro! que me invitaste a comer afuera vos que no querés gastar nada que ya empieza a sospechar ¿no? pero déjalo es lo que busca porque por eso ahora miren hombres yo les voy a decir algo no se molesten por eso a mí me ha causado problema pensar y qué tal pero el hombre es un cazador por instinto y cazar la presa lleva su tiempo y es un juego muy lindo que Dios nos llama a vivir esta relación tan preciosa y única también la mujer busca ese amor afectivo de caricias besos y termina en un amor apasionado pero observen que el amor apasionado llega al final cuando la mujer experimentó los otros anteriores si termina en una relación sexual todo bien pero la mujer no empezó así empezó por abrazos por compañerismo por cariño por compasión y es fantástico cuando recorres este camino observen qué enfoque distinto que tiene la mujer y el hombre también para la mujer satisface su instinto sexual las investigaciones indican que casi todas las mujeres están más apasionadas justo en medio de su tiempo libre de su menstruación naturalmente en el tiempo cuando su fertilidad es más alta y lo menciono porque tiene que ver con el instinto sexual también tal vez por circunstancias y bueno quedó despojado pero no era lo que Dios quería Dios diseñó el cuerpo de una manera lo último que voy a decir no es tómenlo con calma porque voy a tener problemas con lo que voy a decir ahora pero relaja su sistema nervioso a veces mujeres con falta de respuesta sexual son mujeres nerviosas y ya se dice ya mi esposa ya se dice no 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 quiere decir que toda mujer nerviosa tenga una falta de respuesta sexual porque le vas a decir vos estás muy nerviosa yo sé lo que te falta pero si quiero decir que le da le relaja porque es una sana expresión sexual que quita los nervios de muchas cosas y es una experiencia cumbre resumiendo el concepto hombres y mujeres escuchen para el hombre la relación sexual es un entreacto deleitable en medio de toda la historia para la mujer está tejida en la trama total para el hombre es un precioso momento en medio de la historia la mujer está ligada a toda la trama para el hombre la necesidad física es donde se genera y después vienen las necesidades emocionales para la mujer viene la necesidad emocional y después llega la necesidad del orden físico el hombre se pregunta con cuánta frecuencia y la mujer piensa cómo el hombre centra su atención en el momento y la mujer se preocupa por lo que el momento produce el hombre no está pensando tal vez si va a tener un bebé y en la mente la mujer está dando vueltas el hombre reacciona rápidamente ante el estímulo la mujer es lenta en reaccionar y necesita más tiempo para el hombre el estímulo viene principalmente de su sentido de la vista la mujer recibe el estímulo de los cinco sentidos tacto, oído vista, gusto olfato y además la ternura así que que vas a tener que bañarte perfumarte lavarte los dientes es un curso largo porque para la mujer es un es un paquete grande y las mujeres no aceptarán olores desagradables alguien no dicea eso no dicea viste y es lindo eso dicea alguien comparó al hombre con un foco eléctrico que apretase el botón y se enciende y a la mujer con la plancha para planchar la ropa que se conecta y pasa un tiempo hasta que está en condiciones y cuando se apaga pasa lo mismo por eso los hombres cuando termina la relación sexual la termina y la mujer quiere seguir abrazada con caricias y con besos el hombre cree que lo hace muy distanciado y la mujer piensa que lo hacen con demasiada frecuencia por eso vos siempre decís no lo hacemos nunca y ellos dicen todos los días y así viven todo el tiempo nunca todos los días es el pensamiento cada uno es único y los esposos deben pensar y hablar juntos acerca de las necesidades que sienten y las ideas si uno quiere un ángel en el hogar y una mujer apasionada en la vida íntima hay que hablar cuando hablaron de sexo que te gusta que no te gusta que Dios ese pensamiento de la oscuridad como método todo oscura viste que estamos oscuras y mi amor abrazame que abracé el ropero la almohada y la oscuridad como que hay algo malo lo creó Dios yo quiero que entiendas toda la perversión de este mundo esta porquería que el mundo ha rebajado no quita que lo de Dios es maravilloso Dios lo creó precioso Satanás lo tergiversó en tu mente y en la mía debe haber patrones divinos de santidad así que tenemos que hablar y pensar que es algo importantísimo y que es llegar juntos y lo realmente importante es que los dos lleguen y los dos disfruten del clímax o de este orgasmo y no va a producirse igual cada vez pero siempre será algo excitante o debería serlo y siempre emocionante pero nunca es igual es como dos comidas muy ricas que son distintas pero las dos te satisfacen la relación dice un autor dedicado a esto física suele ser el aspecto más descuidado de la comunicación entre los esposos o sea no hablan del tema y guardas amarguras que no deberías escuchen esta frase el arte de la relación sexual no consiste en los métodos o en las prácticas ni en las posiciones sino en la destreza y habilidad de satisfacer y deleitar al cónyuge ¿saben una cosa? cuando uno este vive para los propósitos de Dios uno quiere dar al otro y las estadísticas dicen que los hombres y mujeres espirituales son personas que buscan brindarse al otro y y y y quitan el egoísmo el problema de la vida sexual es que tiene una orientación grande egoísta y ese egoísmo nos va anulando en la vida porque solo yo quiero recibir cuando vos estás tomado por el amor de Dios querés dar y cuando vos querés deleitar al otro el deleite se hace pleno ahora ¿qué son los problemas comunes? y después quiero mostrarles un texto para terminar bueno tiempo y cansancio son la pregunta más frecuente que hacen porque nunca hay tiempo y algunos de ustedes llegan la noche a la cama descansado llegan ustedes así como bailando ¿no? vas llegando molido vas como arrastrando tu cuerpo ¿no? y vas llegando partes de tu cuerpo y decís no, así no podemos y la verdad que todos estamos cansados ¿a ustedes les sobra tiempo? no parece que el tiempo no hay entonces decimos ¿cómo hacemos entonces? bueno es que la respuesta pasa por otro lado la respuesta no tiene que ver con si estamos cansados no vamos a estar la respuesta no tiene que ver si no hay tiempo porque muchas veces el tiempo no va a alcanzar la respuesta tiene que ver si valoramos el sexo en el matrimonio si entendemos 1 Corintios 7 5 no neguéis la palabra negar se involucra no defraudar al otro solo por la oración estás entendiendo lo que Dios quiere significa significa que uno de los dos no disfruta y entonces es difícil que esta persona encuentre motivación habrá que hablar y orar para ver qué es lo que pasa si hay un problema en tu esposa los hombres no tenemos que escapar de nuestra responsabilidad y de ver qué es mi parte en esto estamos siempre ocupados en otras cosas y siempre hay cosas que hacer pero no debemos descuidar esta área fundamental del matrimonio hay un texto en proverbios que dice el hombre satisfecho ¿cómo termina? el hombre satisfecho desprecia el panal de miel es una cosa clave de la vida matrimonial habrá que planificar habrá que acostar a los niños tempranos atarlos enjaularlos no, no eso no habrá que poner llave en el cuarto buscar caminos pero todo depende de la trascendencia que le es a la vida sexual en la pareja la última pregunta y voy a llevarles a un texto que cada vez que lo leo tengo algo especial porque creo que es un texto que deberíamos meditar mucho la respuesta la falta de respuesta sexual femenina es un problema físico o emocional tal vez porque la respuesta sexual es algo innato que no es algo que se va aprendiendo no es como el tenis que se va a prender perdón no es algo que se aprende sino es un reflejo que nuestros cuerpos responden y para que esa respuesta llegue los hombres tomamos parte tal vez la mujer responde por un trauma de su pasado violaciones abusos o cosas feas de la vida del pasado pueden hacerla a ella bloquearse tal vez la actitud egoísta del hombre no le da tiempo a la mujer no recibe la mujer la estimulación correcta no tiene la ternura necesaria es muy duro para los hombres que nos demos cuenta que el fracaso en la vida íntima sexual de nuestra esposa es nuestra culpa pero es hora de asumir culpas puede ser diversos temores porque aquí hay un apunto importante es que Dios creó el matrimonio como algo en que yo me entrego totalmente a la persona y no hay entrega mayor que en el momento de la vida sexual estás entregándote totalmente y ese es un acto de confianza que no puede tener temor cuando hay un temor eso puede ser y la relación conflictiva porque la vida sexual es el resultado de una relación de amor entre esposo y esposa que van terminando algo que comenzaron con cariño con amor con besos con abrazos no hay cosas más preciosas que orar con la esposa o el esposo es una vida tan íntima que termina en esto tan especial saben quiero mostrarles terminando Hebreos 13 4 y mencionar mientras que buscan este texto una frase aquí una relación física dinámica no surge de la nada como otros aspectos del matrimonio es algo por lo que hay que esforzarse y pensar Dios ha preparado tesoros de riqueza para nuestra vida sexual y pocos la llegan a alcanzar es difícil mantener la perspectiva de Dios en un mundo que trata continuamente de convertir al sexo en una función corporal superior Dios Dios diseñó para que sea un manantial profundo refrescante renovador que nos da vigor fuerzas frescas y nuevas y en Hebreos 13 hay un resumen muy claro en el verso 4 de lo que Dios ha dicho Dios es creativo hizo algo maravilloso me gusta volver a este texto muchas veces porque habla de una palabra importante que es la palabra sagrado o honroso dice honroso sean todos el lecho sin mancilla a los fornicarios y a los adulteros lo juzgará Dios honroso involucra lo honorable de esta relación es algo estimado es algo muy especial es algo muy querido y sin mancilla significa no profanado o adulterado el sexo es algo sagrado es una relación donde Dios debe ser honrada la santidad enaltecida y el matrimonio fortalecida el mundo la ha rebajado Satanás ha especulado y todo gira en torno a lo sensual y al sexo recuperemos el orden divino recuperemos la visión divina recuperemos el concepto divino y démonos cuenta que para Dios es algo sagrado en esa habitación estás vos tu esposa y Dios es algo santo y puro generemos santidad en jóvenes que lleguen al matrimonio vírgenes matrimonios que llegan a desarrollar una vida sexual plena en medio de la intimidad y aunque falte el dinero y haya problemas y luchas mantienen esta vida de relación tan única y maravillosa y preciosa saben cuando uno mira tanto que la Biblia tiene que decir va mirando el corazón de Dios y va viendo como el corazón de Dios fue reflejado en el matrimonio y en la vida íntima y como el mundo lo ha tergiversado y el diablo lo ha usado para arruinar todas las cosas yo creo que esta noche debemos terminar con una clara convicción de lo que Dios dice y una clara decisión de que las cosas en nuestro matrimonio tienen que cambiar nunca es tarde siempre hay oportunidad de dar un paso y avanzar y crecer empieza orando diciéndole Señor perdóname Señor cámbiame seguí o continúa hablando esta noche en tu habitación tienen habitaciones donde están solos no compartida háblenlo no mando tarea para el hogar hoy si alguien quiere hacer el homework pero háblenlo vamos a hablar de este tema mañana seguir hablando de este tema Dios quiere ser honrado nuestros hijos fueron recibiendo las charlas que yo les conté lo que me costó a mi bueno Liliana con la hija más fluida la relación de mujeres pero es un tema que se ha charlado mucho en la casa porque el mundo lo ofrece todo el tiempo y lo ofrece mal lo vende ensuciado lo regala mal entonces nosotros tenemos que ir no solo explicando sino mostrando el concepto de Dios y recordándole lo maravilloso de algo que Dios creó en el lugar correcto el matrimonio con la persona correcta el esposo y la esposa fortalece esa relación renová la relación recuperá la intimidad y disfrutá de la vida junto a tu esposo o esposa si querés decir algo Pedro hace como 8 años le di una encuesta del instituto Barna que hace mucha historia ellos presentaron alrededor de 10.000 mujeres cristianas y el índice era 75% que no podían recordar cuando fue la última vez que ponemos satisfechas sexualmente por su esposa eso es algo alarmante y es una pregunta que invariablemente surge de que no va y el esposo no le satisfecha si bueno es la verdad y nos escondemos detrás de la religión de la Biblia y cuando surgen los problemas una cosa interesante cuando alguien viene a contarnos a mi esposa mía algo en esta área lo primero que le pregunto viene pensando como sale buscando perdón confesión o cambio lo primero que le pregunto vos te tenés que hacer esta pregunta ¿por qué llegaste a este punto? ¿cómo llegaste a este punto? porque para desandar el camino hay que saber ¿cómo llegó a este punto? ¿cuántas barreras rompió? ¿vieron esas vallas que pusimos? bueno si yo estoy todo el tiempo con esa mujer que no es mi esposa ¿cuántas barreras rompió? si no tengo una vida íntima con mi esposa si no tengo una vida satisfecha si no lo hago ¿cuántas barreras fuimos rompiendo? ¿cuántos principios fuimos quebrando para llegar a donde llegamos? hoy es el día que Dios quiere hacer una transformación y esta es un área prioritaria y fundamental para hacerla ojalá que puedas tomar el concepto de Dios y que eso después se transmita en tu iglesia y que se transmita en la vida de tus hijos mañana a la mañana le voy a mirar la cara a cada uno de ustedes y me voy a dar cuenta y si oigo un gato o veo un gato muerto afuera ya sé qué pasó ya sé qué es lo que pasó y voy a golpear a las tres de la mañana y decir ¡soy tu suegra! qué bueno sería esta noche orar y hablar con Dios de este tema ¿estás listo? vamos a inclinar la cabeza para orar en silencio solemnidad y respeto un momento para orar yo voy a terminar orando cuando Dios habla hay que responderle habla con Dios yo tengo que hablar con Dios decirle lo que hay en tu corazón perdón es un buen lugar donde empezar transforma mi cambio es un buen lugar para seguir ayúdame a hablar es una buena oración para hacer Dios quiere algo mejor y nuevo en esta área vital de la vida decíselo al Señor querido Padre te agradecemos por por tu amor y misericordia entrarnos a este lugar te agradecemos por la claridad de tu palabra Señor tú creaste el sexo es algo sagrado el lecho sin mancilla honroso puro lo diseñaste Señor para bendición nuestra para traer los hijos al mundo y para disfrutar de la vida juntos es un gran reino privado donde hay placer amistad comunión compañerismo amor Satanás ha luchado mucho para robar todo esto del matrimonio lo ha incorporado a la vida en este mundo que solo habla de sexo tan mal y de formas tan equivocadas la carne y el pecado han llevado al hombre a una perversión total hay adulterio hay fornicación hay homosexualismo hay lesbianismo Señor líbranos guárdanos en santidad recupera la santidad y la intimidad en cada matrimonio esta noche tenemos que ser sinceros en la búsqueda de perdón y de transformación Señor danos esta área para crecer y mejorar para no deshonrarte más para hacer las cosas a tu manera para disfrutar de este deleite de este precioso manantial de vida en esa intimidad generada por una entrega sin egoísmo en una búsqueda de honrar tu nombre y de glorificarte Señor esta es nuestra oración en esta noche sabiendo que la vas a hacer y pidiendo que fortalezcas nuestros matrimonios a la luz de las decisiones que tomemos hoy te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesús Amén 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 no olviden que tengo muchos CD pero de estos temas no tengo